¡Hola! Soy yo, Ana Yad, nuevamente aquí contigo y te voy a mostrar rápidamente cómo hacer un cuadrito reciclado. Anteriormente te había mostrado cómo he dibujado un dibujo cualquiera en un papel o en un pedazo de cartulina o que tengas un pedazo de papel para pintar con óleos o acrílicos porque este de aquí es papel bond, es un poco pelado. Entonces no podemos usar acrílicos y yo voy a usar lo que es de crayolas a la crema. Son una especie de como de primones y son muy cremosos y tienen una densidad muy cremosa. Te la voy a hacer ver, para que puedas verla. Son crayolas a pastel. Si no tienes estas o no sabes cómo embuscarlas, puedes usar las crayolas normales. Ahora, si no deseas el tono que sea un poco lústico, puedes usar los colores. Ahora, si tienes la cartulina especial para poder usar un color acrílico, entonces usa los acrílicos. Queda una tonalidad, como te digo, pastel. Bien, entonces, vamos a pintarlo. Para poder pasar al siguiente paso, que va a ser buscar el cartón, pedazos de cartón reciclado de cajas. Ahora, te voy a mostrar la densidad. Este de aquí es delgado. Estas son de cajas de vino, de cajas de galletas, no. Las cajas de galletas es esta, más gruesa, que es doble, como lo quieres ver. Este es lo que vamos a utilizar para hacer el marco de las fotos. Bien, vamos al siguiente paso. Yo ya estoy avanzando con el tono. Mi gato, como es un poco rojizo, con pintitas amarillas, lo estoy haciendo para que se vea un poco divertido. Y vamos a ver, las caricaturas siempre tienen que ser divertidas. Entonces, los tonos, las caritas. Vamos a hacer un poco de la luz en el cabello. Y mejor la nariz. Vamos a darle un tono de rosa más fuerte. Y la nariz de Lione. Entonces, te voy a ver cómo quedará. Aquí. Acá, pero que se vea. La tonalidad que le he dado al bato y al bato. Bien. Entonces, para pasar, vamos a dejarlo. Si deseas, puedes darle más color, más animal. Bueno, esto te lo dejo a tu elección. Yo solamente he hecho para que tengas una idea. Vamos a darle un tono. Vamos a ponerle un poco de verde. Muy simple. Para que no se vea muy, muy serio. Y le doy ahora una tonalidad más baja. Que es este verde. Bueno, entonces le doy en la parte del fondo como si fuese una especie de sombra. Voy a dar que de aquí, para dar una imagen que sea de sombra. Resaltando más. La parte de la sombra. Bien. Entonces, ahora pasamos. El siguiente paso que sería hacer el marco. Vamos a medir en nuestro cartón grueso. Vamos primero a medir. Tanto el largo como el ancho. Aquí es catorce y medio. Y de alto me es 10 centímetros y medio. Quizás para ti, que sea diferente. Vamos a medir cuánto aproximadamente va a ser cada bastón. Bastón va a ser de un centímetro. Entonces, vamos a dibujar aquí. Y vamos a darle de un centímetro. Vamos a cortar entonces ahora las líneas. Vamos a cortar con mucho cuidado. Y no cortarse los dedos, por favor. Este cartón más grueso es un poco dificultoso. Pero no es difícil. Bueno, que ya está abierto así, podemos cortarlo con la tijera. Para hacer más fácil. Así, básicamente. Vamos a cortar con la tijera. Y, bueno, el restante. Ahora será más fácil. Cortamos el rango y ancha intercrito. Cortamos el exceso. Siempre guiándonos por la línea que hemos hecho del lápiz. Mucho cuidado de no cortarse los dedos, por favor, si van a trabajar conmigo, mucho cuidado. Ya esta cortada, cortamos la otra parte, cortamos el exceso igualmente aquí para tener el bastoncito hecho para el marco. Gracias. 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 Gracias.